¡Cocinando a solas con la Pipi y la Lola! ¡Hoy, Edel! ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! Bienvenido una vez más a Cocinando a Solas con la Pipi y la Lola. Venga, mamá, dilo que vamos a cocinar esta noche, que tengo más hambre que un piojo en una peluca. Venga. Tranquilízate, niña. Bueno, queridas amigas, hoy vamos a hacer tortillas. ¡Oh, sí! ¡Avamos de tortillas! ¡Ay, déjame llamar a la Mari! ¡Joder, que se hace unas tortillas! ¡Meña! ¡No seas vulgar! ¿Qué pasao? ¡Que no seas vulgar! ¡Que haces buenas tortillas, mamá! Mujeres quedan muy buenas, que no se les quema ni nada. ¿Y por qué me dice vulgar? Si vulgar es el deo este, este es el vulgar. ¡Ay, pero qué niña tan bruta! Usted es más bruta que la policía de Galicia. ¿Cómo vas a decir que eso es el deo vulgar? ¡Sí! ¡No! Ese se llama el carnino, con que uno se saca las carnes de entre los dientes. ¡Ah, está bien! Pero vamos a continuar. Como le decía, vamos a hacer una tortilla de patatas con chorizo. ¡Oh, con chorizo! ¡Y qué rico el chorizo! Siempre entra muy bien el chorizo y da muy buen sabor. Sí, niños, tranquilízate. Con esta receta se coge un chorizo. Sí, uno bien grande, claro. ¡Mamá, para que sobre! ¡Para que alcance para todo el mundo! ¡Ay, cállate! Cogemos el chorizo. Sí, se coge el chorizo. ¿Ves de hablar? Sí, mamá, habla, arriba. Se coge el chorizo y se corta en rodajas muy finas. ¡Mamá! ¿Cómo que es rodaja? Rodaja, tú te pistas que yo soy una alcancía. ¡Liña! ¿Pero qué dijiste? Que no me alcancía, que no me alcancía para todo el mundo. Déjame seguir con esto, por favor. Se necesita también medio kilo de patatas, pero bien cocidas. ¡Ah! Y falta el ingrediente principal, el ingrediente principal. Huevos. Necesitamos bastante huevos. ¡Ah, vengo ahora, mamá! ¡Niña! ¿Para dónde vas? No... ¿Ha buscado un amigo mío? ¿Cómo con un amigo tuyo? ¿Un amigo tuyo para qué? Para un hombre, un amigo mío que tiene gallina. ¿Qué tiene? Que cría gallina. Ah, ¿y las crías? Bueno, se las roba. Y así muy crecidita ya. Ya, quédate tranquila, mi amor. Déjame seguir con la receta. Sí, por favor. Bueno, tú siempre estás en lo mismo. ¡Pero cálmate! ¡Cálmate! ¡Joder, que siempre entra con un gilipolleo ahí! ¡Consina lo que quieras! ¡Que tanto molestas! ¡Si tanto molesto, te espero en el parking, mamá! ¿Parking? ¿Cómo que parking? ¡Sí! ¡Tienes que hablar andaluz! ¿Cómo que parking? ¡Tienes que decir estacionamiento! ¡Un parqueadero! ¿Cómo vas a decir parking? Eso suena como a los viejos, eso que le da una... Me da que se tiemblan más que una... ¡Ay, mamá! ¡Un terremoto! ¡Joder! ¡Anglosajona! ¡Que joder! ¡Que vivimos en los Estados Unidos! Podemos vivir donde tú quieras, mi amor. Pero tienes que mantener a Andalucía en el pecho, como yo. En el pecho. En el pecho no tienes nada tú. Te hace falta un camión de silicona, por lo menos. Venga, dices, mira, que siempre me tienes aquí como una esclava, ayudándote, y nunca cocinas nada. Estás con mucho cagareo y cagareo, y ni siquiera me das un chorizo para llevarme a la boca. ¡Ay, Dios mío! ¡Niña, no seas grosera! ¿Por qué, mamá? Tranquila. Relájate. ¿Ya? Estás con la grosería ahí. ¡Cállate la boca, por favor! ¡Mamá, ya! ¡Miren! ¡Esta sección es un mojón! ¡Vaya! ¡Venga! ¡Está bueno esto lo que quería, mamá! Y ustedes que están viendo esto acá, que están observando la receta de mi madre, vayan a comer comida preparada, vayan a Burger King, al lugar este donde, donde la muchacha en las tres, a la pelirroja, al Wendy. ¡Joder, venga! ¡Esto es bueno ya! ¡Ya la tolla! ¡Y los huevos! ¡Los huevos! ¡Métenselos en la nevera! ¡Venga, joder! ¡Joder! ¡Métenselos en la nevera! ¡Métenselos en la nevera!